El Hospital Regional del Magdalena Medio, en conjunto con la Secretaría de Salud Departamental y la IPS MA-IPA, llevarán a cabo una jornada gratuita de tomas de rayos X de tórax los días 18 y 19 de noviembre. Esta iniciativa tiene como objetivo la detección y prevención de la tuberculosis. La población a la que está dirigida la jornada incluye a personas aseguradas, no aseguradas, de cualquier régimen especial y extranjeros que presenten síntomas. El día 18 de noviembre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aquí en el Hospital Regional y el 19, respectivamente, en el Centro de Salud Cardales, de 8 de la mañana a 4 de la tarde se van a estar realizando unas tomas de rayos X a pacientes, sin importar la IPS, sin importar el régimen, si está o no está asegurado, no importa, ni siquiera que sea de régimen especial, pero que sí, cumplan como sintomático respiratorio. Es una jornada gratis, esto viene direccionado desde nuestra Secretaría de Salud Departamental, un contrato que está ejecutando el Hospital Regional del Magdalena Medio, articulado eso sí con nuestra Secretaría Distrital, con las IPS y las GAPD, haciendo un trabajo articulado para poder garantizar el protocolo diagnóstico para los pacientes que puedan ser captados ese día. La jornada busca garantizar el protocolo y diagnóstico para los pacientes positivos detectados durante la actividad. Además de las tomas de rayos X de tórax, el hospital y el gobierno departamental han estado llevando a cabo actividades de campo con agentes comunitarios, visitando puerta a puerta para proporcionar información sobre la prevención, síntomas, mitos y realidades y tratamientos relacionados con la tuberculosis. Aquí en el distrito de Barranca Bermeja, a la fecha, tenemos 174 casos reportados con un aumento del 20% a la fecha sin aún acabarse el año. Dentro de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud están en erradicar completamente la tuberculosis y con estas actividades lo que queremos es intervenir y de verdad llegar a las comunidades para garantizar el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación total de nuestra comunidad. Según las autoridades de salud, en Barranca Bermeja hay 174 casos activos de tuberculosis, lo que representa un aumento del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La jornada de toma de rayos X de tórax se realizará el sábado 18 de noviembre en las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio y el domingo 19 de noviembre en el Centro de Salud Cardales, ubicado en el barrio Buenos Aires de la Comuna 1. La ruta de atención para los pacientes positivos se pondrá en marcha después de la jornada para garantizar su tratamiento y rehabilitación total de la enfermedad.